Porque, por ejemplo, comunidades como Villeguín, Río Limpio, fueron cuando nosotros les entregamos las boletas, no pudieron recibir la retribución. Se entregan a través de las iglesias, de las juntas de vecinos, y sociedad civil, nosotros los dirigentes, no es verdad que tenemos acceso y que tenemos un negocio con eso. El PLD está desenfocado, el PLD no tiene moral, política, para hablar de Luis Abinader. Luis Abinader es el hombre más transparente. Ayer el presidente Luis Abinader anunció la entrega de la tarjeta navideña a partir del próximo día 4 de diciembre, beneficiará a más de un millón de personas.